Clonos viene de una palabra griega que significa agitación. Son contracciones involuntarias rítmicas determinadas en un grupo muscular. Es una serie rítmica de reflejos miotáticos. Representa una hiper excitabilidad del arco reflejo por su presión de la inhibición de la vía piramidal, por lo que se considera un fenómeno de liberación. Se realiza una flexión dorsal pasiva forzada y se observa una serie de sacudidas rítmicas. Es importante evaluar junto con los demás datos neurológicos para saber si corresponde a algo patológico y qué es lo que lo está causando. En las condiciones neurogenéticas se puede presentar.